...tranlar específicamente a la sede de Revolución Democrática en la Comuna Provincia. En este caso, antisociales derechamente encendieron barricadas frente a estas oficinas. Es un lugar muy concurrido, ocurrió a plena luz del día, cerca de las 5 de la tarde, esto es en la avenida Francisco Bilbao a la altura del seminario, de calle Seminario, en donde las mismas transeúntes que circularon a esa hora grabaron y viralizaron por redes sociales estos registros en donde se ve que se están quemando basura, incluso neumáticos. Incluso hubo un llamado a bomberos, en este caso a personal de la compañía Bomba España, en donde acudieron a la emergencia, lo hicieron de forma rápida y oportuna, no pasó mayores. Afortunadamente esta barricada no incendiada, no alcanzó parte del mobiliario de las oficinas de Revolución Democrática. Pero lo cierto es que la declaración de testigos señala que son 3 a 4 sujetos. Llegan corriendo y le prenden derechamente fuego a esta basura, escombros, incluso neumáticos que están a pocos metros de la entrada principal, del ingreso principal a dependencias de la sede del partido. Lo cierto es que estos sujetos como llegaron se fueron. No hay mayor registro de cámaras de seguridad que puedan ayudar a establecer la dinámica de los hechos. Por lo tanto, lo que es fundamental acá es la declaración de los testigos. Personas, vecinos que circulan a esa hora de la tarde, un día domingo, y se percataron de tal situación. Una vez controlada el siniestro, bomberos se retiró del lugar y hasta el momento no se ha sabido más con respecto a la ubicación de estas personas en donde no se dejaron panfletos alusivos ni tampoco algún tipo de pancartas. Pero esto ocurrió durante el día viernes en el mismo lugar. En este caso, un grupo se manifestó y derechamente levantó un lienzo en la misma entrada principal a las oficinas de dependencias de la Revolución Democrática. Y este lienzo decía el siguiente mensaje hicieron de nuestras necesidades el mejor de sus negocios. Es lo que señalaba ese mensaje, haciendo alusión a las acusaciones de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos que ha salpicado a varias fundaciones y organizaciones vinculadas a la política, en específico, en este caso, al Partido de Revolución Democrática. Lo cierto es que, por lo menos durante la jornada del día de ayer, no pasó a mayores salvo este incendio, principio de incendio, tras incendiar esta basura en plena vereda frente al ingreso principal ahí en la sede de Revolución Democrática que, afortunadamente, no alcanzó el mobiliario mismo de dependencias de la estructura que se está viendo, por ejemplo, en esas imágenes que estamos apreciando. Ahora nos trasladamos a la comuna de...